¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Desierto más fuerte querido! Señor, ¿para qué sigo aquí? ¡Oye, soy yo! ¡Ah! ¡No separe de aquí! ¡Ya estoy sufriendo de ti! ¡Señor, no te cueste a seguirlo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Si no me regalas un poco de amor Mi vivir es mi guerra mundial Y mi victoria el dolor y al final Siempre soy su perdedor Sé que tú estás mirando Desde tu altura Señor No puedo, no puedo Si no me regalas un poco de amor Mi vivir, luchar, luchar Contra ti, contra este mundo y contra mí Señor No puedo, no puedo, no puedo Si no me regalas un poco de amor Mi vivir es mi guerra mundial No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Mi sigue creyendo No hay quien te rompe la fe En cuanto me regalas un poco de amor Y seguir, y seguir, el proceso no seré Sé que un día de pronto fallecerás Y mi corazón te verás ¡Venga, Bolívar! Un poco de amor 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 Dame a volver, dame a volver Yo necesito un poco de amor Oh, Señor, bendito Un poco de amor 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 Gracias.